Bueno, pues nada, voy a hacer una breve presentación de la primera salida, que va a ser de prácticas, una salida facilita. Y nada, en el contexto que he puesto la campaña, ya lo habréis elegido todos, estamos en el conflicto sirio y vamos a volar MIG-21. Habrá disponibles R39, MIG-8 y MIG-24. Para esta primera misión, ya os digo que va a ser muy sencilla, ¿vale? Entonces, nada, voy a pasar a explicar brevemente en qué consistirá. Dejamos que cargue. Y bueno, el objetivo de la misión, la situación, se ha realizado una ofensiva en la ciudad de Oms, que esta ciudad se encuentra en manos de ISIS o los insurgentes o todo ese conglomerado de facciones que hay en este conflicto. Y se encuentra, digamos, ahora en disputa esta ciudad, ¿vale? Ha habido una serie de asaltos y digamos que la facción insurgente, que es la que tenemos aquí en DCS, digamos que se ha trincholado en varias zonas de la ciudad. En concreto, en el complejo industrial y la estación de ferrocarril, que serán nuestros principales objetivos. El briefing que tenemos para esta primera salida es realizar un ataque en los barrios industriales de Oms y en la estación de ferrocarril. Que en los islamistas o a los insurgentes, como los queráis llamar, bueno, pues se han atrincherado en estos edificios, ¿vale? Amenazas. No tenemos constancia nada más que de armamento antiguario ligero, lo que viene a ser ZU-23, hay uno y si lo tienen, ¿vale? Esto en esta zona en concreto, en el resto de la ciudad, lo que es toda la ciudad, sí puede haber, ¿vale? Hay alguna actividad de un poco de foro antiguario más pesado, ¿de acuerdo? Y la navegación, que he apuntado aquí, saldremos desde las Eletillas con 2021 y el canal 27, ¿vale? Para RSVN y navegaremos rumbo al Quasar en canal 25, ¿vale? Las tropas sirias, o sea, las nuestras, se encuentran a las afueras de la ciudad, ¿vale? Con un tiempo estimado de llegada a este objetivo de algo más de 30 minutos. Iniciarán el asalto desde el sur, lo ponemos marcado en el mapa. Bueno, aquí tenemos las comunicaciones, que las repasaremos todas una a una para que coincidan. Y 2024 y 2008, si hay gente que los vuelve, pues estarán más cerca, evidentemente, ¿vale? Estarán en una base más cercana a los objetivos y se les asignarán también sus propios objetivos antes del vuelo. Voy a alargar volar, voy a dar F10 para que veamos en perspectiva general lo que tenemos aquí. Bueno, Tillas es estado ese de aquí y el enemigo se encuentra, esta es la ciudad de Holmes, ¿vale? Nosotros tenemos tropas dispuestas aquí en las marcas, ¿vale? Y las tropas de asaltos salen delante de esta carretera, ¿veis? Que ya se están moviendo hacia su objetivo. Su primer objetivo es la estación de ferrocarril que la tenemos aquí en el sur de la ciudad, ¿vale? Esta estación de ferrocarril consta de varios edificios, ¿vale? Nosotros tenemos constancia de que están en los edificios situados más al sur, ¿vale? O sea, estos de aquí y estos de aquí. Por otro lado, tenemos el área industrial que está situada en la misma línea de referencia de la estación de ferrocarril. En esta área industrial se encuentran también una fuerza bastante considerable de enemigos, ¿vale? De insurgentes, aquí, ¿vale? Es la segunda zona, ¿vale? Nuestra prioridad es la estación de ferrocarril porque es la que van a atacar las fuerzas de asalto. Cuando la hayamos batido lo suficiente, pues nos iremos al área industrial, ¿vale? En esta zona de aquí, por el norte de la ciudad de Homs, también hay actividad enemiga, ¿de acuerdo? Así que cuando hagamos las pasadas no estemos todo el rato enfocados solo a estas dos zonas, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos que descender con cuidado, ¿vale? Y poco más que decir. Acabado, pues volveremos a base y si nos da tiempo, haremos un par de salidas. No sé cómo se hacía para mirar en metros, en metros, una arregla por aquí. No me acuerdo dónde estaba la arregla para mirar. Pero bueno, aquí muestra la arregla. Tenemos más o menos unos 90 kilómetros de vuelo, ¿eh? ¿De acuerdo? En 280 aproximadamente hasta la ciudad de Homs. Pero bueno, utilizaremos esta base como referencia en 090. Y una vez que lleguemos aquí, tenemos a Hidlago como referencia. Y esta carretera, que está bastante clara, hasta la estación de Oswald Garry y hasta la industria que queda aquí arriba. Y nada más. Bastante sencillo. Y nada, buena suerte a todos y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!